El tema del alquiler, de los alquileres, de la situación de los inquilinos, toda la discusión con propietarios, esta versión que comenzó o que fue hecha a correr desde el Palacio de Hacienda en febrero, que iban a dar de baja la actual ley vigente de alquileres, y toda la discusión que se desató a partir de eso y que ya viene atravesando el tema alquileres, se fue potenciando en los últimos meses. La idea acá con la producción es poder hablar de una forma un poco más transversal y un poquito más amplia, y no solo verlo desde la Ciudad de Buenos Aires a la cuestión del tema y la problemática de los alquileres. Por eso estamos en contacto con Juan Arrizabalaga, integrante de la Federación de Inquilinos Nacional y concejal en Tandil por el Frente de Todos. Juan Arrizabalaga, espero haberlo pronunciado bien. Te buenas noches. Farach, que ahora lo saluda. Hola, ¿cómo están? Gracias a ustedes por la comunicación. Se me lengua la traba, Juan, discúlpame. No hay problema. Juan, ¿cómo está la situación? A ver, queda claro que la discusión es permanente. Acá en la Ciudad de Buenos Aires es uno de los ejes de agenda diarios y de discusión permanente, digo, también lo que queda claro es que no hay un espacio en el cual se pueda llegar a hablar de una nueva ley, pero también la idea es poder preguntarle a ustedes qué es lo que pasa, por ejemplo, en tu caso en Tandil con los alquileres. ¿La problemática es la misma? ¿Es menor? ¿Cómo se presenta el tema? Bueno, es muy buena la perspectiva un poco de lo que planteás. Yo creo fundamentalmente dos cosas. Una es que Argentina, más que de alquileres, vive una crisis del acceso a la vivienda que tiene que ver con que no déficit, sino crisis. ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y la otra? Bueno, en Argentina el crecimiento de la construcción de viviendas particulares en los últimos 20 años es superior al crecimiento de la cantidad de hogares. O sea, no tenemos un problema de que falte vivienda. Podría suceder, pero en general lo cierto es que Argentina no tiene ese problema. Entonces, porque eso lleva a veces a soluciones equivocadas. Y, por supuesto, que Argentina no tiene problema de tierra. O sea, que en realidad Argentina no tiene un problema de escasez. Podemos tener escasez de dólares, de tierra y de comida, no. Aunque no tengamos acceso a un lote ni a comer las cuatro comidas sin endeudarnos. O sea, entonces el problema de la vivienda es político. No es un problema de falta de lotes ni de falta de vivienda. Sin embargo, se viene dando en Argentina que, básicamente, el trasfondo es la dolarización de la vivienda, es absolutamente inalcanzable. Con tu esfuerzo acceder a un lote de 30.000 dólares o a una vivienda de 60, 70.000 dólares. O construírtela con 10, 15 millones de pesos. Entonces, el problema es que no es accesible en función del trabajo, del esfuerzo. No vas a trabajar para hacerte una casa. Eso hoy, en Argentina, para la gran mayoría de la clase trabajadora, que es la que busca tener una vivienda porque, salvo que haya heredado una, bueno, no es posible. Entonces, lo que estamos viviendo es una crisis. Y a su vez, ¿por qué? Porque nunca fue tan asfixiante la brecha, la dolarización de la vivienda y, en los últimos años, la dolarización de los alquileres. Porque, más allá de si lo ofrece o no en dólares, se está produciendo la dolarización en cuanto al precio. Se está tratando de buscar que los alquileres tengan una rentabilidad en pesos medida en relación a una vivienda dolarizada. Entonces, esto es un régimen asfixiante y las causas de fondo tienen que ver con un poco con que el Estado ha mirado, sobre todo, no siempre, pero en gran medida ha mirado al partido de la tribuna. No hay regulación del mercado de la vivienda y hay una dolarización de la tierra urbana, del llamado suelo urbano, y de la vivienda. Entonces, vivienda en dólares, lotes en dólares, ingresos en pesos, no hay ningún tipo de relación entre oferta y demanda, no funciona. Hay un desacople absoluto a favor de la parte propietaria. Entonces, tenemos un problema acá. Y hay un mercado, el mercado de la vivienda no tiene solo la dimensión del alquiler. La vivienda puede estar deshabitada, puede estar en alquiler temporario, que es el fenómeno del famoso factor Airbnb, que se ha crecido en todo el país, y en alquiler permanente. Y naturalmente, hoy a los sectores multipropietarios, o sea, los sectores que buscan rentabilidad en la vivienda, lo que más le molesta es cualquier regulación en el alquiler permanente, porque les impide tener esa rápida y dolarizada rentabilidad que se busca, dejándola vacía, en el alquiler temporario, o en un alquiler permanente que sea de contratos cortos, con un piso lo más caro posible. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? Porque la ley de alquileres regula apenas una de esas tres dimensiones, y no regula los precios de inicio de los alquileres, ni tiene tope al crecimiento de los precios. Tiene un método de ajuste anual, que lo deja por debajo de la inflación, pero no tiene un tope. Entonces, claramente, en Argentina hace falta una regulación integral del mercado de la vivienda. Y antes de pasar a eso, el tema de la segunda cuestión que decía, en relación a tu introducción, primero, estamos viviendo una crisis del acceso a la vivienda, segundo, que es un problema absolutamente nacional. Y esto es muy interesante recalcarlo. No es un problema de la Ciudad de Buenos Aires, solamente. No es un problema solo de la zona metropolitana, a lo que se le llama, sobre todo desde Buenos Aires, Gran Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires, y Cava. Es un problema que está en todas las capitales de provincia, en todas las ciudades grandes, en las ciudades intermedias, en todas las ciudades de más de 80.000, 100.000 habitantes. En Argentina estamos pasando por lo mismo. Tandil tiene 150.000 habitantes, crítica la situación. Y los precios son imposibles, la especulación inmobiliaria es terrible. Y lo mismo va a suceder en Bahía Blanca, en Mar del Plata, en La Plata, en Rosario, en Córdoba, en Mendoza, en San Juan, en Misiones, en Posadas, o en Salta, o en Río Negro. O en Ushuaia, incluso. Que la situación es crítica en torno a los alquileres temporarios. ¿Por qué? Porque no hay regulación. Entonces, tenemos un problema de crisis de la vivienda y crisis de los paradigmas. No solo no funciona la lógica del mercado, porque acompaña esta idea de liberalizar cada vez más, sino que de alguna manera también el paradigma progresista entró en crisis en esto de producir sin regular. De alguna manera, hacer como que el Estado puede hacer algunos lotes y algunas viviendas, y de alguna manera iría como cubriendo un déficit. O a través del crédito hipotecario. Y lo cierto es que en un mercado tan dolarizado y tan desregulado, producir un poco a cuentagotas, o dar créditos en cantidades relativas, cuando vos no podés acceder a la tierra, para poder acceder al crédito, bueno, ha generado una limitación que ya no es funcional a abordar la crisis actual. Lo que se necesita hoy en Argentina es pensar una solución más de fondo, porque en concreto, más allá de las miradas políticas, ideológicas que cada quien pueda tener, lo que pide la gente, y en todo caso en lo que todos nos podemos poner de acuerdo, es que los alquileres están por las nubes y el mercado de la vivienda es un quilombo. Bueno, desde ahí tendríamos que empezar a partir para poder pensar una política de Estado en lo que se vive en la Argentina. Ahora, vos como integrante de una fuerza política, de un proyecto político, más allá de que es una coalición, y está claro que cada uno dentro de la coalición, cada fuerza piensa de una manera, a veces hasta discordante, que en febrero pasado, desde el Ministerio de Economía, se haya salido a decir que se iba a dar de baja la ley de alquileres, la ley que está vigente, cosa que no pasó, que no prosperó ninguna discusión de nada, porque ya venía nada, nada se estaba discutiendo ya de por sí, por la oposición de Juntos por el Cambio en el Parlamento. Eso terminó complicando más. ¿Cuál fue la estrategia? ¿A qué se apuntó? ¿A vos te quedó claro a qué apuntó el gobierno en ese momento? ¿A qué se apuntó? La verdad es que así como es la pregunta, es la respuesta, digamos, tan claro no está, ya lo había hecho Massa y Alberto en el 2021, también en el medio de las elecciones, lo cual es bastante como una mezcla de tirarse un tiro en el pie, sobre todo que en este momento ni siquiera la oposición la había puesto en agenda, como decís, en febrero, entonces la verdad es que es un poco inentendible, yo creo que en parte hay que entender que una parte de la política está ligada al negocio inmobiliario, sino en esta cruda realidad en la que está viviendo Argentina, bueno, hay que empezar a hablar con más transparencia, y segundo, hay concepciones liberales dentro del Frente de Todos, concepciones que creen más que en la doctrina justicialista o de la Constitución del 49, creen en la doctrina de mercado, donde el Estado tiene que de alguna manera acompañar, limitar los desbordes, pero que conduce el mercado y el Estado acompaña. Si nosotros dejáramos que la vivienda, como está, los alimentos, como está, conduce el mercado y el Estado de vez en cuando acompaña, bueno, hoy no se puede ni acceder a la vivienda ni comer las cuatro comidas sin endeudarse. Y si nosotros pasáramos eso a la salud, a la educación pública, etcétera, bueno, terminamos como Guatemala, digamos. Entonces, creo que hay concepciones equivocadas y porque además son funcionales a la lógica que se intenta hoy, que es el objetivo concreto de los que quieren derribar la ley de alquileres. No es para hacer algo mejor, es para, digamos, borrar la frontera entre el alquiler permanente, o sea, el contrato de tres años, y el alquiler temporario, que es de cero a tres meses, que es el alquiler turístico, el alquiler de las plataformas, el alquiler liberado, que no tiene regulación en Argentina, donde han encontrado un nicho con muy buenos negocios, y la idea es que eso se borre y que, en realidad, los precios, además, en vez de cada un año te lo pongan cada tres meses y sea acumulativo, que, por supuesto, va a dar por encima de la inflación y por encima del índice actual, y que, por supuesto, como ahora, no haya ni precios tope para el inicio ni precios tope para el final. Entonces, los que quieren bajar la ley, lo que quieren es esto, y eso implica, básicamente, dolarizar los alquileres. Borrar la frontera entre el alquiler permanente y el temporario es ir dolarizando los alquileres en Argentina, y este es el sueño del mercado inmobiliario, donde los contratos sean cortos, así el verano lo ponen en el alquiler temporario y te alquilan seis meses durante el año, y eso es bueno, nada, es a vivir en otro país que no es la Argentina que conocemos. Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? Claramente, en esto, en el Frente de Todos no coincidimos todos, pero lo que uno entiende y ha trabajado y ha escuchado y ha discutido son dos cosas, hay que producir y hay que regular, pero primero hay que regular. Nada en la economía funciona sin regular. No es que los ricos derraman. El otro día escuché una frase que era muy interesante que alguien dijo, creo que fue en la Feria del Libro, en la inauguración de la Feria del Libro, dijo, la derrama no existe porque los ricos no derraman, el que es rico quiere ser más rico, no derrama, no es cierto. Entonces, hay que regular y producir. ¿Regular qué? La vivienda tiene tres dimensiones. La vivienda ociosa es un crimen que alguien que tenga diez viviendas tenga siete especulando, vacías. Eso no es un derecho, el derecho es la propiedad. El uso es un elemento regulado, es una dimensión de la vida social que es regulada. No tiene nada que ver con el derecho a la propiedad. Si vos hiciste un pan o hiciste diez panes y sos el único productor de pan en la ciudad y vos lo agarrás, lo producís, lo ponés en la vidria y lo dejás que se te pudra, te meten preso. O sea, no es un derecho, no tenés derecho a hacer eso. ¿Se entiende? Entonces, las viviendas no es que tenés derecho porque es tuya dejarla vacía. Eso no figura en ningún lugar del sistema jurídico argentino, desde Alberti y el código de Bolesarfield hasta ahora siempre la usura y la especulación fueron malas palabras o estuvieron penadas. Entonces, no existe tal cosa en la constitución liberal que todavía tiene Argentina, no en una socialista, no existe en la constitución liberal. Es una mala palabra o debiera ser penado. Entonces, regular la vivienda ociosa es fundamental porque eso aumenta la especulación y la dolarización. El alquiler temporario hay que zonificarlo, hay que restringirlo y hay que hacer un sistema de referencia de precios del alquiler permanente para que haya topes en el inicio y topes en el final. Ahora España aprobó hace poco, un poco en espejo de lo que había hecho Cataluña, una ley de vivienda. En Argentina hay que hacer una ley de vivienda con una autoridad de regulación fuerte que esté en todo el territorio nacional que no existe hoy y esa regulación integral de todos los usos de la vivienda particular tampoco existe. Eso es lo que hay que hacer hoy en Argentina y poner topes en Argentina el porcentaje por ejemplo sobre el valor puede ser un porcentaje sobre el bien fiscal, el valor fiscal que es donde se sacan todos los tributos en Argentina sobre el valor fiscal de la propiedad. Bueno, sobre eso un porcentaje lo cual individualiza específicamente cada propiedad inmueble y tenga un toque en relación al salario mínimo vital inmueble en relación a la canasta básica y que tenga un ajuste que puede ser el de la ley actual. Pero que haya topes no puede que mañana empieces en 100 y termines en 400 lucas el alquiler si no es como es una locura. Y después hay que producir. Hace poquito uno de los candidatos a mí me estoy estudiando un poco quiénes son los candidatos que están proponiendo política de vivienda en la Argentina. Bueno, Grabois es uno de los que yo escuché propone políticas de vivienda alquiler de vivienda pública o alquiler social que en Europa se conoce como alquiler social que es algo muy conocido que en Argentina nunca se hizo que es hacer viviendas públicas para alquilar lo cual impacta no solo en acceso barato al alquiler y la propiedad del Estado sino que impacta en bajar los precios en el alquiler privado y va trabajando ese equilibrio y lotes con servicios a precios sociales e integración de lo que son ya los barrios populares en Argentina que son más o menos 5.700 bueno Argentina necesita una política integral de vivienda y ojalá además de discutir nombres en Argentina se empieza a discutir seriamente no el eslogan de liberamos y la oferta se acomoda sola porque eso es un verso y la oferta se acomoda a la zona en Argentina que producimos alimentos para 400 millones de habitantes y uno no lo puede ir a comprar evidentemente la oferta no se acomoda sola o se acomoda para arriba o sea dolarizando su precio encareciéndose bien Juan estamos con está buenísimo por escucharte y darte más tiempo y seguir hablando pero bueno lo vamos a dejar por otra oportunidad porque se nos complique tenemos que entregar el horario pero te agradezco que hayas estado en contacto con nosotros dale querido muchas gracias Juan Arrizabalaga integrante de la Federación de Inquilinio Nacional y concejal de Tandil por el Frente de Todos acá con nosotros en Punto de Referencia